Patricia Suárez, presidenta de Sufín, opinión. Patricia, bienvenida. Antes que nada, para aquellos que no lo sepan, ¿qué es una hipoteca multidivisa y por qué se ha considerado que era abusiva? Bueno, pues una hipoteca multidivisa se comercializaba en 2007-2008. El gancho era que si tú, en lugar de tener la hipoteca en euros, la tenías en francos suizos o en yenes, ibas a pagar menos intereses y menos cuota. Y lo que no se le dijo a la gente es que si la divisa cambiaba, no solamente le iba a cambiar la cuota, sino que le iba a cambiar toda la deuda. Ejemplo práctico. Una persona que pidió en 2008 100.000 euros y los puso en yenes, desgraciadamente con la depreciación del euro, en 2014 debía 150-160.000 euros. Es decir, había estado pagando durante años y debía más dinero. Esta situación tan dramática nos llegó a su fin hace unos años. Presentamos una demanda colectiva para intentar expulsar este tipo de hipotecas del mercado. Y hoy podemos celebrar la primera sentencia de demanda colectiva, no individual, colectiva, que afecta a todas las hipotecas de Barclays que ahora están en CaixaBank. Mira, Patricia, no te retiris, porque vamos a conocer un caso en concreto afectado por una hipoteca multidivisa. Antonio Martín, benvingut. Contamos, tú ahora has de mandar una hipoteca multidivisa porque te varen animar als teus amics. ¿Qué va ser lo que te va convencer per contractar aquest tipo de hipoteca? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en mi entorno laboral, pues, la gente solía pedir ese tipo de hipotecas. En esa época, en el 2008, la situación era estable. Y bueno, pues, yo fui al banco, en este caso del Barclays, pedí una hipoteca en Llenes y no me pusieron ningún tipo de trabajo. Tenía buena nómina, eso no... Quizá era determinante, ni me advirtieron, nada. Yo la pedí, me la dieron, eran unos 270.000 euros. Y bueno, yo desde luego no tenía ningún tipo de beneficio financiero. Pero tampoco me pusieron en prevención sobre lo que podía ser o lo que no podía ser. Ni me explicó ningún tipo de escenario, con lo que la firmé. Y al cabo de poco tiempo, pues, de pagar unos 900, 800 y pico de euros al mes, pues, aquello se convirtió en más del doble. Yo llego en años en los que debía casi medio millón de euros, multiplicando por el doble la cantidad que había pagado. En fin, y eso fue un poco como ocurrió. Patricia, y ahora, amba que esta sentencia, con esa sentencia, Antonio, ¿podrían devolverle parte de ese dinero? Es lo que hemos entendido. ¿Cómo queda, por ejemplo, el caso de Antonio ahora con esa sentencia? Bueno, ahora tenemos que distinguir entre las demandas colectivas y las demandas individuales. En una demanda colectiva, como es la que se ha ganado, lo que se ha declarado es que la cláusula es nula y es nula para toda la gente que tenga este tipo de hipotecas. ¿Qué pasa? Que, desgraciadamente, el banco va a recurrir, va a recurrir a Audiencia Provincial, y luego seguramente a Supremo, con lo cual esto va a tardar años. Pero esta sentencia va a ayudar y va a reforzar muchísimo todas las demandas individuales que están en marcha para muchísimos afectados, y que la mayoría de ellos, nosotros en Asufin, tenemos un histórico de más de mil sentencias favorables a los afectados. O sea, que es una demanda que realmente todos los jueces saben que son cláusulas abusivas y que funcionan muy bien, y que lo que hacen es recalcular la deuda como si hubiese estado desde el principio en euros, devolviendo el dinero que se ha pagado de más y reduciendo la deuda. Con lo cual, yo lo que le diría a toda la gente ahora mismo, los que ya tienen en marcha su procedimiento judicial individual, esta sentencia les va a ayudar en su defensa y les va a ir muy bien. Y los que no lo hayan hecho, que no sé a qué están esperando, esta hipoteca que tienen es una pesadilla, se la pueden quitar de encima, se puede ganar y pueden recuperar la vida, porque de verdad que la vida de un afectado por hipoteca multidivisa, como nos contaba Antonio, es horrorosa, es pagar el doble de cuota de lo que pagabas al principio y deber el doble, además. Y encima, lo peor de todo, tener la misma casa, porque muchos afectados nos dicen, hombre, si yo me hubiese comprado un ático, si yo me hubiese comprado un casoplón, pero no, no, es que me he comprado una. A més, has fet, també, de sentir-te enganat. Antonio, jo te volia demanar, quan t'has sabut d'aquesta sentència, m'imagino que has vist el sado obert, i te volia demanar si ja ho has posat en marcha, si tens un misset, si ja ho has mogut. Sí, 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 de hecho, yo, además he terminado, acabo de terminar el proceso después de cuatro o cinco años, como bien decía Patricia, precisamente con Asupí. Fui a primera instancia, recurrieron, la audiencia volvió a ganar, y en aquella época no recurrían al supremo, como están haciendo ahora. Desde luego ellos disparan con pólvora del rey, porque ya tienen sus propios abogados y lo que hacen es intentar desanimar a la gente. Yo lo que animo es a que la gente, altura sobre todo a su fin. ¿Por qué a su fin? Pues yo se lo voy a decir, porque una vez que yo empecé el proceso, hace cinco o seis años que acabo de terminar, pues había sentencias, a veces se perdía, a veces se ganaba, y las costas eran altísimas. ¿Qué ventaja hay con una asociación financiera? Uno se afilia y las costas, si pierdes por lo menos no te llevas el mazazo ese que puede ser de muchos miles de euros, porque esto va en función de la cantidad que uno reclama. Entonces, yo desde luego me pondría en manos de su firma. Se ahorran ustedes un buen dinero y desde luego van a ser felices como yo, porque, y hablo con conocimiento de causa, en Palma Mayor de Argentina, que es la que lleva el tema de su firma, no pierde ni una, oiga, pero ni una. Yo era de libro, porque el mío era de libro, de manual, pero hay casos en los que la gente ha recurrido, ha cambiado de divisas, en fin, desesperados, porque algo tenían que hacer, y aún así han ganado. Y eso gracias a grandes profesores, como Cristina y a todo su equipo, y en especial a su firma que me ha alentado y te dan esperanzas. Y sobre todo, te cuesta un poco ir. Antonio, enhorabona, porque ven que estás contenta segur que t'has tret un bon pas de damunt, de la mateixa manera que tota la resta de sa gent que segurament li varen vendre aquest producte. Moltíssimes gràcies per atendre'mos, Antonio. Bueno, el tenim totes. Patricia, una darrera pregunta molt ràpida. Això tindria efecte retroactiu? És a dir, si una persona se vava de vendre una casa perquè tenia una d'aquests tipus d'hipoteca i se la vava de llegada damunt, això tindria efecte retroactiu? Qualcú podria reclamar uns danys i dir, no, miris, que jo me vaig ver de desfer de que m'eva perquè jo ja no ho podia pagar perquè hi havia una hipoteca d'aquesta casa. ¿Se podria lluitar, això? Sí, y de hecho, nosotros hemos llevado casos de gente que precisamente porque ya no podía afrontar esta situación vendió la casa para quitarse este problema de encima y hemos reclamado por daños y perjuicios y han recuperado la diferencia todo ese dinero que pagaron de más. También es verdad que hay un plazo que una vez que está vendida la casa es entre cuatro o cinco años. Ahora no estoy segura si cuatro o cinco años, pero sé que una vez que se vende la casa sí que hay un plazo. Por tanto, los que estén en esta situación de que han vendido la casa no pueden dejarlo pasar mucho tiempo. Tienen que ponerse ya manos a la obra para poder recuperar su dinero. Patricia Suárez, muchísimas gracias. Muchas gracias una vez más. Una buena noticia para los usuarios de banca. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos compartir este éxito que al final es de todos con vosotros. De verdad, muchas gracias. Gracias, Patricia.